¡Gracias! ¡Gracias! Me la creíste de otra clase Me llegaste a despreciar Verás que el tiempo pasará Y esa miseria se acabará Ya fracasaste otra vez Por buscar el amor por interés Ya fracasaste otra vez Por buscar el amor por interés Y por ser muy interesada Ya te dejaron engañar Y por ser muy interesada Ya te dejaron engañar Cuando estabas chibolita Andabas bien orgullosita ¿Y cómo es que daba? ¿Cómo es que daba una frita? ¡Negocios generales! ¡Niara y país! ¡En Guacabamba! Cuando estabas chibolita Andabas muy orgullosita Cuando estabas chibolita Andabas muy orgullosita Buscabas amor de chileón Y nunca un amor cilero Buscabas amor de chileón Y nunca un amor cilero Me la creíste de otra clase Y me llegaste a despreciar Verás que el tiempo pasará Y esa miseria se acabará Ya fracasaste otra vez Por buscar el amor por interés Ya fracasaste otra vez Por buscar el amor por interés Y por ser muy interesada Que te dejaron engañar Y por ser muy interesada Que te dejaron engañar Ya fracasaste otra vez Por buscar el amor por interés Ya fracasaste otra vez Por buscar el amor por interés Y por ser muy interesada Que te dejaron engañar Y por ser muy interesada Que te dejaron engañar Estudio Estudio Eudis Records Vigilita Producciones Deuda Jajaja Eudis blancos Conservadios